Salmón Yo soy yo y生 si se divue una pierna a mi Bring in my social, bring in my social girl Bring in my social girl Si por fin son champion, shake like a champagne Me love, me love, me love, me love you Si por fin son champion, shake like a champagne Me love, me love, me love, me love you From mole mole, let's play up Bring in my social, bring in my social girl 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 Me anahilolo crazy To feel your pride in your baby Si por fin son champion, shake like a champagne Ca bom viu ma efato Me anahilolo crazy To feel your pride in your baby Si por fin son prem Te chamow ca bom viu ma batry Bring in my social, bring in my social girl 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 Tenimé soscha, tenimé soscha, girl Ese fo in a halue, su papayon e ke musa Leyon e ke musa, leyon e ke musa Ese fo in a halue, su papayon e ke musa Leyon e ke musa, leyon e ke musa Hey, hey, si va piece a champion Hey, shake like a champion Me love, me love, me love, me love you Hey, hey, si va piece a champion Hey, shake like a champé Me love, me love, me love, me love you Leyo le kemoussa, leyo le kemoussa A la ova, alofa, alofa ma oe le oma Sweetie me oma, no la le le Leyo le kemoussa A la ova, alofa, alofa ma oe le oma Sweetie me oma, no la le le Lele moa le le je playa O en ba oce couvertitain Pa waar boce couvertitain Pau en ba oce couvertitain Le le souыв show, leo Rios galera Le le jeu playa ¡Suscríbete al canal!